Buen día Nación, son las 10 y media de la mañana hasta las 13, los acompañamos. Digo, más allá de la ironía, nada personal con la señora Fabiola Yañez. Hoy cumple 42 años, es decir, ¿qué te importa y qué te metes con el cumpleaños de la pareja del presidente de la Nación? Lamentablemente, el cumpleaños, gracias al trabajo de Guadalupe Vázquez aquí en La Nación, más me hace acordar a esto, que vas a ver enseguida. Ahora, hace tres años estábamos encerrados, amenazados de que si salíamos éramos asesinos seriales con un decreto del presidente. Hace tres años y un día, el presidente por cadena nos explicó que iba a poner mano dura contra el surfer, la señora que salió a tomar sol en Palermo, los runners, tres años y un día. Exactamente tres años pasaba esto, que era el cumpleaños de Olivos. Y un poco menos, porque las explicaciones llegaron mucho más tarde, el actual presidente de la Nación decía esto. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Gracias. 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 Gracias.